Tonto Un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño albino de luna Un patito a su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Un niño de piel Ah, ah, ah